que se me bajó. Bueno, en fin, no nos vamos a extender tanto. ¡Fuerte, fuerte los aplausos para mi amiga, Adi Tomatey! ¡Buenas noches! ¡Qué placer de noche estar acá, compartiendo señales, ¿verdad? Te quiero mucho, y la verdad, te bendigo, y bueno, a disfrutar, a seguir disfrutando. Por supuesto, vamos a hacer unas canciones maravillosas. Yo las llevo, yo las llevo. No te molestes, no te molestes. En realidad es un machete, pero no pasa nada. El tema lo sabemos, no es que no lo sepan. Este es un clásico, de Anto, no mío. Y quiero que lo canten bien fuerte, che. Canten fuerte, así los escuchamos, así los afinamos después. No, mentira. Y queda todo precioso para la grabación. Esta canción es una canción maravillosa y dice así, a ver, vamos. Y la mano, mira arriba, vamos a todos, ¿verdad? Y la mano, mira arriba, vamos a todos. Y la mano, mira arriba, vamos a todos. Y la mano, mira arriba, vamos a todos. Con los ojos cerrados que seguir Y yo con qué valor conseguir No eres la persona que pensé Que pedir, que pedir Cantamos juntos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos